Y Acuario. Acuario tiene la energía de dejar ir los últimos problemas. Yo te tengo un truco que uso muchísimo, yo soy acuariana, ustedes si nos siguen lo saben. Colocar en el altar, cualquiera que sea que tú tengas, y si no tienes un altar lo pones en el marco de tu ventana, un papelito con el último problema. Vas colocando y acumulando papelitos. Uno, otro, otro, para que veas que a lo largo del día tienes varios problemas que dejar ir o dejar partir. Y el último, normalmente, tiende a buscar una solución que tú no te habías esperado. Así que este es un ejercicio doble para los Acuarios con este cuarto menguante. Primero dejar ir el último problema, la última preocupación, y luego abrirse a soluciones inesperadas. Lo que sucede cuando tú dejas la energía del papelito ya ubicado allí en el altar o en el marco de tu ventana y te vas a hacer otra cosa, es que el universo hace los arreglos y normalmente las cosas no son ni tan graves ni tan fuertes como Acuario tiende a esperar. Es mi signo y lo conozco muy bien. Tendemos a hacernos películas de las cosas que nunca llegan a suceder. Así que Acuario, hoy te tengo el ejercicio de dejar ir el último problema, el último, ese último que se te ocurrió. El que te encontraste esta mañana mientras te tomabas el café. Luego puedes ahondar en problemas similares. Si tu pareja es Acuario, enséñale este ejercicio. Y si tienes algún niño Acuario o adolescente en la familia que anda ya preocupado, ya sumergido en la preocupación que es típica de este signo, este ejercicio lo puede ayudar muchísimo. Así que ya saben, Acuarianos lo usan para ustedes y si conocen algún Acuario por allí, no duden en darle el ejercicio de dejar ir el último problema. Recuerden que este es el primer cuarto menguante de 2019. Vienen varias fases lunares y para el siguiente mes estarás menos preocupado. Así que amado Acuario, a compartir con los amigos este ejercicio, pero también a saber que en el devenir de los astros las cosas que tienen solución se solucionan y las que no la tienen no vale la pena que te acusties tanto.